¡Ay, no! ¡Qué ternura de perri tarántula! ¿Quién diría que algo con ocho patas y tantos ojos sería tan pechocho? Esto pasa cuando el depredador se vuelve presa. ¡Guau! ¡Qué tiburonzazo! ¿Y ese humano? ¿Y ese humano por qué lo va a...? ¡Ay, no! ¡Eso debió doler mucho! Aunque, un momento, un momento, no entiendo por qué a veces los animales salvajes muerden a los humanos si no se los comen. ¿O sí? ¡Ya sé! Esto lo sabrá el profesor Webb. ¿Por qué algunos animales salvajes muerden a los humanos? ¡Clase con el increíble profesor Webb! Lo primero que hay que aclarar, Angus, es que los humanos no suelen ser presa de ningún otro depredador de la naturaleza, ya que basados en la evidencia, el hombre es el principal depredador del planeta. Y no hay una criatura más peligrosa para otras especies. ¡Ay! ¡Eso no se lo discuto, profe! Entonces, si otros animales no los muerden porque los quieran almorzar, ¿por qué lo hacen? Hay varios factores, y todos producidos de una u otra manera por los humanos. Por ejemplo, el miedo a ser atacados cuando sienten una presencia extraña cerca. ¿Y no será porque los confundan con una presa? ¡De pronto y necesitan gafas! La confusión es otro de los factores que puede terminar en un ataque. Y sucede mucho en el mar, porque los tiburones pueden confundir a un humano con alguno de los peces que comen. Pero cuando es por miedo, tiene que ver con ataques previos que han sufrido. ¡Ay! ¡Con razón le fue como le fue al pobre del video! ¿Qué otras razones pueden haber? También pasa por trauma, sobre todo con los animales que han vivido enjaulados y maltratados, ya que solo están respondiendo a un estímulo negativo. ¡Ay! ¡No los juzgo! ¿Y no será que los muerden por hambre también? Sí, pero no como lo imaginas, sino porque gracias a la depredación humana, muchas especies han sido obligadas a cambiar de dieta, y en su desespero pueden atacar a los humanos que al final son carne. Eso les pasa a los humanos por calabazas. Y por último, estos depredadores pueden atacar a los humanos simplemente porque necesitan defender su territorio. Los animales son territoriales por instinto. ¡Ay! ¡Chévere, profe! Aunque si un humano se disfraza de tiburón, se lleva al tiburón blanco al psicólogo para quitarle el trauma, le pone una caja de dientes nueva y música de salsa, ¿será que se pueden volver expertos bailarines y triunfar en la Feria de Cali? Perdón, perdón, no es tiburón, no es tiburón. Corresponde a todo eso, mi sistema. No puede procesar. 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 Los animales salvajes no muerden a los humanos porque sean sus presas, sino porque el hombre los obliga a defenderse por sus malas prácticas ecológicas y la devastación de ecosistemas. ¡Uy! Como que le metieron su mordisco al profesor Webb.